Gracias por ver el video 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 Y pues bueno, pues ya cuando empiezan a venir los primeros avances científicos que se pueden venir los movimientos de las estrellas pues empezaron a buscar las cositas que se llamaban los cúmulos estelados o sea agrupaciones de estrellas que estaban digamos alentadas pues ya lo ocurrió que el movimiento que tenían estos cúmulos pues se parecía mucho a lo que se podría poner siendo un campo orientatorio o sea vamos, algo que estuviese en una órbita circular sin embargo el detalle es el siguiente esta amíbal en la que original empezábamos a hacer esta cosita de aquí o sea que todo estaba moviéndose como si estuviese guiando alrededor de otra cosa que nos afinaron con nosotros o sea que pues ahí hay un detallito y bueno, entonces está eso o sea que en verdad diciendo esto a través ya de mediciones científicas pues que el universo era mucho más grande de lo que podíamos ver o sea que había algo que nos estaba limitando a saber qué es lo que estábamos viendo y pues bueno, pues sí resulta efectivamente que toda esta materia que estaba guiando se está representando guiando alrededor de lo que es el centro gravitacional de la guía baja y pues bueno siguen los avances científicos y empieza a ver lo que es el análisis espectral ¿qué es eso? simplemente yo tomo un prisma o una rejilla de diflacción expando la luz de una estrella y ¿qué es lo que nota? efectivamente hay un arcoíris ojo, el arcoíris no viene así sino que va una línea, una línea entonces imagínense llegaré prácticamente hasta matemáticas y yo que eso es esto o sea, se puede obviar muchísimo y lo que se nota es que precisamente en ciertos puntos de estos aspectos pues como que faltan colores tengo el rojo vermellón pero no tengo el rojo sanobre tropical y cosas así y bueno, pues ¿qué resulta? pues que eso ya al hacer análisis a la sala mexicana pues se damos cuenta de que esos colores responden precisamente a la presencia de elementos químicos y bueno también separar en distintas bandas o sea, vamos nosotros vemos solo una porción de este espectro que es la zona visible pero obviamente pues hay rayos gamma, rayos X lo que vemos en el óptico y que es el caro, mediano, lejano y pues digamos distintos bandas de radio edición de radio es mucho maravilloso que podemos ver y obviamente lo que se ve a simple vista es solo una parte de lo que realmente existe esta es la zona de la negrosa de avión en mi sitio y en mi trabajo pues empezamos a notar que el universo realmente está lleno de otras cosas entonces el espacio que los estrellos no están vacíos está lleno de materia básicamente gas y polvo de carbón que es lo que llamamos la materia interstellar y tanto es así tan grande esta materia interstellar que pues nos bloquea la vista toda esta amigua que tenemos en el principio de las más y como sabemos que existe todo esto pues precisamente por las cuestiones dinámicas y porque afortunadamente la materia interstellar es transparente en otros regiones del espectro precisamente hacia la zona del radio y bueno pues ya uno te sabe que esta materia interstellar existe que es incluso la responsable de la formación de los sistemas solares pues al 40 ya tenemos que actuar sistemas solares detectados con planetas incluso ya con lunas y pues de estas nubes es de donde se forman precisamente los nuevos sistemas estos son cuatro sistemas de formación en la negrosa de avión por comparación aquí estamos los sistemas solares la protostella y una nube de gas que es donde eventualmente se forman los planetas y pues bueno aquí no sé si lo primero un poquito como son esas estructuras que tienen así como formas de gotitas pues porque es esto porque no solo este material existe sino que está moviéndose entonces ¿qué es lo que pasa? las estrellas que están aquí en el centro son estrellas tan energéticas que la radiación que tienen provoca que el gas se caliente y también por lo que se llama presión de radiación empiece a empujarse todo el material que se ha arreglado se están barriendo precisamente el ambiente y lo que pasa aquí es que estos pequeños los empiezan a borrar o sea todavía ni nacen y ya ya están muriendo estamos en presencia de lo que podríamos decir de alguna u otra estrellada se está ocurriendo en el espacio pero también ¿por qué? por los vientos por los equipamientos y pues bueno el medio interstellar es dinámico esta es una fotografía real esta es aquí está la estrella el disco protoplanetario y de aquí por presencia de campos magnéticos y la misma dinámica de la estrella parte del material sale expulsado al espacio también pues materiales de estrellas explotan si ustedes lo ven en el tiempo este material pues la explosión está creciente y también es el otro paso son reales estas imágenes no es nada de un lugar y bueno pero realicemos esta parte pues de los distintos aspectos lo que tenemos aquí es el plano medio de la galaxia lo que nosotros vemos pues en aquí todo esto negro son las nubes de polvo de carbón pero nos interesa ahorita más que nada esto la monóloga de energía y específicamente los mapas no son iguales ¿verdad? pero en general todos tienen una constante que es que el material está concentrado cerca de un plano ¿por qué? porque la galaxia está rotando y por conservación de un momento pues todo aquí está en el mismo plano rotando en el mismo plano pero bueno vamos precisamente a ver como el plano ¡Chín! el planito hermoso bonito que se veía de repente pues se ve aquí una disrupción enorme aquí es cero o sea es a nivel del horizonte y aquí 90 grados entonces ustedes pueden ver que hay una cosota así que llega por acá y se tiene todo concentrado así muy bonito de repente se ve una estructura enorme o sea para estar de la galaxia es algo grandísimo que está ahí lo que se llama y es a lo que los astrónicos le llaman el bucle 1 son una superestructura dentro de la galaxia y bueno pues se empieza a estudiar aquí precisamente es lo que se llama un mapa de rayos X lo que son rayos X duros y blancos mientras más aquí se refiere duros y blancos la cantidad de energía que tienen y pero se nota de repente pues que bueno donde está esta cosota de repente hay rayos X de menor energía y los de mayor energía están fuera de esta zona aquí y más aún alrededor de este pues hueco de los rayos X que está concentrado en hidrógeno molecular precisamente o sea que como donde no falta el loco está rellenando y aquí está es incluso aún más el mapa la estructura que es esta cosa de aquí en rayos X contra el hidrógeno molecular si más o menos se fijan aquí está la escala de colores menos más rojo hay más material especialmente donde uno falta el otro existe bueno o sea por qué o sea de repente estas emisiones están ahí o sea por qué por qué de repente hay una emisión de rayos X y de repente hay una de hidrógeno luego no son pues bueno empezamos a mapear lo que es la polarización ¿qué es la polarización? pues la luz sabemos que es una onda ¿no? como una cuela cuando ustedes mueven una rueda se forma una onda pero ¿qué es lo que lo caracteriza? que tiene un plano medio ¿no? pues bueno la polarización es como quien dice ¿qué plano tendría esta onda? si el material no está por represa un material único ¿qué se esperaría cuando emite radiación? pues que no estuviese polarizado porque emiten todas las posibles direcciones pero ¿por qué se polarizaría? pues precisamente vamos a pensar un poquito en la materia interestelar falta de la materia interestelar pues es precisamente polvo polvo de carbón pero al polvo de carbón le gusta formar chorritos o sea vamos a tener muchos crínicos rotando ahí en el espacio y esos crínicos pues bueno por la roma que tienen le gusta alinearse con los campos magnéticos entonces si ustedes tienen varios líneos de campo ¿qué es lo que va a ocurrir? el mismo material que está alineado con los líneos de campo va a servir como una rejilla ¿y qué es lo que va a provocar? que la luz solo pase cuando está alineada con esa rejilla entonces si yo con la realización como está diciendo que hay campo magnético ¿no? y bueno pues aquí está distintas distancias aquí es más o menos lo que se llama 60 parcelles un parcelles cerca de 3 años luz o sea vamos como a 200 años luz de nosotros pues prácticamente no hay ninguna polarización llegamos alrededor de los 90 y empieza y todo chino de repente aumenta ¿no? o sea como que de repente en nuestras líneas de visión hacia cualquier lado estamos viendo a cierta distancia de nosotros este fenómeno de polarización o sea hay un campo magnético a cierta distancia entre nosotros y bueno si lo malpiaste pues también es una cosa espantosamente grande ¿no? que precisamente coincide en tamaño y posición con el bucle 1 más aún las estrellas que están alrededor del bucle 1 aquí precisamente es un espejo o sea una pequeña zona esto correspondería a las rayas negras que vimos pues también tienen lo que se llaman líneas de absorción esto es lo que hubiéramos esperado lo que vemos y aquí se separa digamos la tierra de la absorción y bueno aquí no se nota mucho pero aquí estaría más o menos lo que es la estructura del bucle 1 distintas estrellas a diferentes distancias y pues también alrededor de 90 parsecs ocurre la extinción de las estrellas es distinta o sea vamos yo lo esperaría si cada vez veo la misma estrella pero a diferentes distancias pues que obviamente se vea más débil ¿con qué relación? 1 sobre distancia cuadrada o sea yo vamos sé a qué distancia está y sé qué tan extinguida está o sea que esto debería seguir más o menos digamos así pero pum llegamos a esta cosa de aquí y baja repentinamente esta es una cosa que de repente se me extingue más precisamente en la zona donde también tengo este campo como inédito ¿qué me está diciendo esto? entonces ¿por qué? exacto ¿por qué? por la presencia de la manera y por distancia también una extinción por distancia tú simplemente tomas un poco y lo vejas y sabes que tanto se extingue o sea vamos a eso pero de repente tienes la extinción por dos cosas por distancia y luego un gringo de calle es como si tú vieras así a cierto mil y de repente lo vejas y es como si eso parecía vale precisamente pero vamos cuando es por una gente te esperas también que sea suave sea una transición suave pero que en el enriquecimiento es suave pero aquí la gente es escalonada calle así dos caminos entonces ¿qué me está diciendo? una zona que me extingue las estrellas que tiene un campo magnético y que donde veo en esta misma zona radiación de rayos X no veo la radiación de rayos X y lo que no hay enriquecimiento entonces todo esto si lo punto y lo meto en mi licuadora ¿qué es lo que tengo? tengo este minicuado que esto es local que esto está aquí está cerca de mí y bueno ¿qué es eso? pues bueno precisamente vamos si yo sé qué tanto es tan grande este rinco pues puedo determinar más o menos qué tanto material tengo en la línea de visión y pues con eso empezamos a hacer un mapa galáctico de nuestra velocidad y por eso tal que alrededor de nosotros si sabíamos planos X, Z y Z en distintas direcciones pues está el bucle 1 no solo es una pared sino que es como una pared que está en dos direcciones alrededor de nosotros obviamente un poco más fuerte en esa dirección o sea estamos bloqueados con un cicito de un cascadón un cascadón de material comprimido y que está incluyendo rayos X ok ya sabemos que estamos en el principio pero el fin no solo es lo que es eso es lo que hay que saber ¿cómo sabes qué es la persona? no 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 me lo ha dicho eso es lo que sabes hasta hoy que tienes esta misión que está ahí alrededor de nosotros y ser de nosotros y ser y bueno ahora viene la pregunta ya que sabemos que hay un hueco alrededor de nosotros pues ¿cuál podría ser la respuesta de por qué? Pues una posible sería Una posible sería que Pues que a lo mejor estamos entre dos En un espacio entre dos otras En una vía láctea Que por eso no hay nada en la vía Ok Pero México podría ser una respuesta razonable Sin embargo Aquí hay un detalle Que dentro de esta zona vacía Hay gas que se está moviendo Gas ionizado ¿Cuál es el problema de que se va a gas ionizado? Pues que precisamente la estructura de los brazos De la tipo se está añadida por Magnetismo Entonces Si estuvieramos entre los brazos El magnetismo no provocaría Que toda esta materia que nos haces Estuviese atrapado en los brazos No alrededor de nosotros No debería haber materia que nos haces Que se esté moviendo por esta razón Entonces es como que Decir que estamos en el brazo En el brazo que nos viene a sostener Y bueno Ok Y entonces ¿Qué da una supernova? ¿Qué es lo que hace una estrella cuando duele? Una estrella así Pues explota ¿Y qué es lo que hacemos posible? Pues va valiendo un material ¿Son detectables? Claro que sí Pues aquí viene por ahí Estas dibujitas Son precisamente Supernovas O sea Las supernovas pueden varer Sonas dentro de los supernovas ¿Está? ¿Sí? Esto es lo mejor que yo he dicho En el brazo ¿Por qué ser? Sí, sí puede ser ¿Cómo podríamos saber Que uno no hace el proceso de supernova? Pues bueno Al haber una comprensión del material Lo que se espera es que El material comprimirse este gas Pues empieza a aumentar su gravedad ¿Qué pasa cuando empezamos A continuarlo? Y ahí la verdad Pues esperamos que se siga Concibiendo Concibiendo Estrellas Por la En otras palabras Este gas empieza a formar Nuevas estrellas ¿Existen nuevas estrellas? Sí Y aquí está otra vez Una de las estructuras De una de las dos de nosotros Y ya venían sus críticos Por el fin de ciclo Jóvenes Y pues bueno Haciendo un Paso hacia atrás O sea Digamos ¿Dónde están ahorita Estas En el centro de estas ocupaciones? Pues bueno ¿Dónde se Y por la edad Podemos ingerir Dónde están Precisamente Cuando se formaron Por el movimiento propio Del alabaje Pues todas están En la misma zona? O sea Aquí quiere decir Que todas Estrellas Que ya están dispersas Se formaron En el mismo punto O sea Estas estrellas Sintieron el mismo impulso De manera Digamos Sintronizada Entonces Suena Suena bien Lo que podría ser Un estrociente Supernova Y Y también lo mismo Ok Un estrociente Supernova Se forman Estrellas Nuevas Y entre ellas Estrellas Muy masivas Lo que quieren De particular Las estrellas Masivas Son que ponen Muy rápido También explotan En este caso También aquí Los círculos negros Representan Aquello que está Adentro De esta burbuca Y los cuadrados Aquí Están Si se fijan Pues hay un mayor Número De círculos Que le cuadrados Entonces Otro me está diciendo Que también Estos estaban Adentro Cuando esto Se expandió Y eso sería Más o menos Digamos Donde están Todas estas Estos emociones Pues si se fijan La mayoría Están concentradas Precisamente En las anteriores De este De buque Ok Pero vamos a pensar En lo siguiente Tengo una supernova Aquí Otra aquí Otra aquí Y están todas Pues explotando No exactamente Al mismo tiempo Pero como viven Muy poco tiempo Pues esperamos Que sean Más o menos Sincronizadas ¿Qué es lo que pasa Cuando yo Sincronizadas Varias De buques Exacto Entonces Se creó Una estructura Más grande De buques ¿Y qué me podría Sugerir Que estoy En esta Conversación De este fenómeno? Bueno Esto me podría Por ejemplo Con dos buques Empiezan a explotar Y pues de acuerdo A qué Alta fuerza Tenga Se puede Fusionar En una Gran buca O si no Pues formar ¿Qué? Una pared Intermedia Creo que Todo el mundo Ha visto Eso Con la segunda Pared De buques Pues bueno Pensemos En estas Dos Mujitas Que están Decididas Aquí está Una Aquí está Otra Y Esa Se evoluciona Y pues ¿Qué pasa? El material Que está Aquí Queriendo Crecer Pues empieza A acumular Un anillo Si yo no piense Desde adentro De ese punto Que es lo que vería Pues vería Pues precisamente Esto ¿No? Un anillo Superbólogo ¿Se parece familiar La forma Se parece A un triángulo ¿No? Entonces Pues digamos Lo que está ocurriendo aquí Es lo siguiente Ah Ahí está Ok El detalle es el siguiente Que si yo Calcularse La masa De todo esto Precisamente Aquí van A un montón De estrellas O sea Que no puede haber Sido una sola No puede haber Sido una sola estrella Lo que formó esto Pero precisamente Una secuencia De supernovas Que se están De alguna manera Pues funcionando Y se fusionan Algunas de ellas Precisamente Formando ¿Qué? Un burgos Más grandes Y otras de ellas Pues formando Dos estructuras Separadas Y entonces Digamos Ya Ahora sí Contando A este panorama General ¿Qué es exactamente Donde vivimos? Pues nosotros Estamos aquí Tenemos Nuestro propio Burbuja Que es Digamos La que nos Múa La pared De extinción De todas las estrellas Que están alrededor De nosotros O sea No solo vemos Oscuro Porque hay material Interestelar Sino porque Tenemos una pared De material Chocado Que vuelve Incluso Aún más Oscuro El material De nosotros Tenemos Otra superburbuja Al alrededor De nosotros Que lo que nos Provoca Es ver Precisamente Lo que se llama La estructura Formada por Formada por una serie De expresiones De supernova Están estas estrellas Enotando Y forman Una estructura Todavía Mucho más grande Luego Pues aquí Está Esta membrana Estas estrellas Como están Desrotando Me forman Esta especie De viento Estelar Gigantesca ¿Qué es lo que Pasa cuando A un árbitro De jabón Pues se empieza A hacer La pupuca ¿No? ¿Qué ocurre Entonces En esta pared Esta membrana Se empieza A estirar Pero como Tiene material Guionizado Por el choque Pues tiene Un campo Amén El campo Amén Pues serviría Como quien dice Con una Tensión Ahí O sea Esa Esa ¿Qué es lo que Pasa En este Cuando Se trata Un árbitro Normalmente ¿Ves? 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 Entonces Las nuevecitas Que yo veo Precisamente De material Guionizado Son Son Digamos Fructuras De esta membrana Que se vuelven Aceder Sobre el silico Y salen Disparadas Hacia acá Precisamente Por la acción De el campo Amén Entonces Pues así Queda De simple Nuestro Ambiente Tenemos Un parque De supernovas Que se da Al mismo tiempo En dos regiones Forman Dos Superburujas Empiezan A crecer Hasta que se tocan Y borran Esta pared Que se llama El polomio Precisamente Como es una zona Muy exquidia Y muy cercana A nosotros Pues que hacen Precisamente La vemos Pues en una extinción Muy grande De la izquierda Y bueno Pues precisamente Como es materia Que está siendo Chocado Se ionizan Los átomos Y como están En los momentos Que me produce Un campo magnético También Que es el responsable De que De que vea La polarización Y a su vez De que esta membrana Se resiste A romperse Pero cuando se rompe Pues que provoca Pues que saña De que ya no Resiste O sea Vivimos en un ambiente Que es Resultado De un catarulismo Para la palabra Que la palabra De que la palabra ¿Verdad? Bueno, son las dos burbujas, ¿no? Sí, eso es en la actualidad, pues me imaginan hablar algo de las burbujas, ¿siguen en expansión? Sí, sí. ¿Qué te dice que siguen en expansión? Pues precisamente que existen estas monecitas, porque aún está soplando el viento de estas estrellas. Esa monecita es el plano de la galaxia, entonces estas cosas son tan grandes, ahora además también otra cosa. Estas burbujas son tan grandes que has de cuenta que todo es el disco de la galaxia, o sea, tiene cierta grosor, pero precisamente como ya ha crecido tanto, ¿qué es lo que hace? Pues revienta. O sea, la burbujas puede reventar en el plano de la galaxia, es como cuando tú tienes tu huevo estrellando y ha sido burbujita, te queda un hoyo, ¿no? Aquí ocurre lo mismo, entonces ¿qué te permite también estas estructuras? Precisamente que entres los rayos X del espacio. Y entonces tú por eso, aquí como ya se reventó el disco de hidrógeno, precisamente ves el hidrógeno aquí y donde reventó los rayos X, también eso explica la correlación. ¿Qué es lo que te permite? Es probable que hubiera sido más difícil Ahora vamos, ¿por qué existe la vida? Porque también estamos en una zona de ingeniería del listo de la galaxia Vivir en un malo no es difícil Cuando uno vive en Alaska, ¿quién no va a ir a buscar para buscar el monje? ¿Quién lo vive? Vivir en una zona de la galaxia, de los brazos de la galaxia, las estrellas pueden subir Otra pregunta ¿Dónde está la zona de la galaxia? O un vacío, entre comillas Pueden decir que es una zona rarificada O sea, si hay material, pero con una caída de densidad respecto a la galaxia O sea, es un vacío Entre comillas O sea, la pregunta es Dile Pero ya ves que hay algunas que no son ópticas Se le ha signo un color a cada... Ah, los colores... ¿Esa es óptica o es de alguna...? Estos son los colores falsos Porque precisamente estos son... ¿Otras están...? ¿Estos son reales? ¿Estos son reales? ¿Estos son reales? ¿Podrían preguntas, chicas? ¿Alguien dice...? Bueno, muchachos Aquí está el doctor ¿Puedo vernos los temas? ¿Cómo es la consideración? Aquellos que quieran despedicarse a la astrofísica Pueden pasar por... ¿Verdad? ¿La presentación? ¿No? 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 Bueno... ¿Sí? ¿Desde? Gracias.